Luego de que el gobierno de Honduras anunciara ayer que no se aplicará aumento al peaje, los hondureños por años se han preguntado cuánto ha recaudado COVID desde que dicha concesión fue otorgada por parte de los diputados del Congreso Nacional. Pese a que dicha carretera ya estaba en construcción con fondos provenientes de la cuenta del milenio, dicha información siempre se ha manejado como secreto de Estado, pero de manera exclusiva en el departamento de prensa de Hablecomable le mostramos las ganancias obtenidas en todos estos años por parte de la concesionaria COVID. El gobierno ha mediado y en beneficio del pueblo hondureño podemos informar que no habrá ajuste a la tarifa y se está trabajando en esas técnicas para que tanto la seguridad jurídica del concesionario como el beneficio al pueblo hondureño se cumplan en un balance moderado. En el año 2014 COVID recaudó 64 millones 285 mil 644 con 87 lempiras, aproximadamente una recaudación promedio mensual de 5 millones 357 mil 137 lempiras con 7 centavos. En el año 2015 la recaudación fue de 260 millones de lempiras, un promedio de recaudación mensual de 21 millones de lempiras, luego de incorporar más casetas de peaje, la recaudación en el año 2016 subió a 525 millones 574 mil 783 lempiras, una recaudación promedio mensual de 43 millones de lempiras. Para el año 2017 la recaudación subió a 550 millones de lempiras, un promedio de recaudación mensual de 45 millones de lempiras, producto del cobro del peaje para el año 2018 COVID recaudó 580 millones de lempiras, un promedio mensual de 48 millones de lempiras. En el 2019 COVID recaudó 564 millones de lempiras, un promedio mensual de 47 millones de lempiras. Por primera vez se retrocede a un incremento que según la fórmula de inflación y devaluación de la moneda, debió aplicarse. Los hondureños se quejan porque dicha empresa, pese a que solo debe de dar mantenimiento a estas carreteras y asistencia en emergencias, no se cumple y piden dicho contrato sea revisado. En el Congreso Nacional de Honduras se han presentado proyectos y mociones exigiendo una revisión al contrato de concesión, peticiones que no encuentran eco en los parlamentarios hondureños. Con las imágenes de Luis Zelaya, Alex Cáceres Sable, como habla Televisión Digital.